¡Suscríbete! Por el momento está aguantando pero ya veremos qué pasa De todas formas la amenaza de lluvia no ha desalentado a los hinchas Que poco a poco fueron colmando este maravilloso escenario Es realmente impresionante este estadio, te roba el aliento Para los que recién se suman la pelota ya está en movimiento Bilbao frente a Barcelona Gran pasa a través de la... ¡Dentro al arco! ¡Gol! ¡Grítalo! ¡Grítalo! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! Metió un contraataque fantástico para llegar al gol Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha Una torpeza que termina pagando muy pero muy caro Esto es lo que yo llamo un buen comienzo señores Ya marcaron el primer gol Este es el momento justo de ir a buscar el otro Abre el juego y lateraliza el ataque Y el árbitro la cobra, estiro libre ¡Está atento y rechaza la pelota! ¡Le pegó al arco! Por poco se mete junto al palo izquierdo Gran disparo, muy bien colocado Le faltó justeza para convertir Hasta ahora hemos visto un rendimiento casi perfecto del equipo Con tres triunfos en los primeros tres partidos ¿Cuánto mérito hay del entrenador, Diego? Es difícil decirlo Rodo, todavía no se alcanza a ver un estilo muy diferente Un sello personal del entrenador No porque no lo tenga, sino porque es muy pronto De todas maneras es un comienzo de temporada excelente Y creo que eso es mérito de todos No, muy flojo el pase Coutinho La juega bien hacia adelante Abre muy bien la defensa con este pase Corta el balón y frena el avance Correctísimo Fijate como el equipo está presionando bien arriba Con los laterales adelantados, casi como volantes Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona Y además suma gente al circuito ofensivo A ver quién va Impresionante disparo La tira larga cerca del área Se lleva la pelota Dembélé Balón largo hacia los delanteros Por si alguno recién se suma Les recordamos que en el arranque nomás del partido Tuvimos la primera emoción de la jornada Esto continúa 1 a 0 Balón largo por arriba La saca fuerte hacia arriba Qué bien lo vio Atención No puede hacer pie Messi Aleja el peligro por ahora Se la saca de encima Gran corte, intercepta y gana el balón Busquets la tira lejos de su campo Busca al delantero A ver si lo encuentra Se lanzan con todo en la contra Messi Jordi Alba Coutinho Busquets La juega profunda Esto es saque de banda Forzaron saque desde arriba Coutinho Qué pedazo de atajada Tremendo el 1 Se luce con esta atajada Esta no es una atajada cualquiera La saca fuerte hacia arriba Se esfuerza y sigue avanzando Jordi Alba Sigue justito para cortar Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la cortaron justito La juega bien hacia adelante Ah, pero qué magnífico Corte Qué bien cortó esa jugada Se les venía a la noche Busquets Intenta un pase al vacío La aguantará Dembélé El 1 El 1 El 1 Salvada monumental del arquero El arquero volvió a exhibir Sus grandes habilidades para atajar Busquets La tira hacia adelante Yurí La va sacando fuerte hacia adelante Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival El árbitro mira el reloj Nosotros también lo miramos ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos Tiempo de descansar Se ha terminado este primer tiempo Vivimos Sentimos Disfrutamos Unos 45 minutos A puro fútbol Más que interesantes Esto está 1 a 0 Y con un final abierto Amigos del fútbol En general el equipo estuvo sólido No fue una actuación deslumbrante Pero tuvo pasaje de buen fútbol Gracias a eso se va al descanso en ventaja Barcelona Termina los 45 minutos Con la ventaja mínima en el marcador Acómodense en el sillón Y no se muevan de allí Porque el segundo tiempo Ya está en marcha Imagina un segundo tiempo entretenido Más abierto Con los dos equipos arriesgando Más que nada Por una cuestión de necesidad Y chocan de nuevo contra la defensa Se la saca de encima La saca fuerte hacia arriba Ahí va Abre el juego hacia la derecha Abre la defensa con un pase entre líneas ¡Qué calidad! Messi Gana arriba Cabezazo ¡Gol! ¡Gol! Y de esta manera Marca la diferencia Ya de dos goles Recuperaron la pelota Y salieron con velocidad Y decisión Así es como se hace un contratar Que perfecto Esto está dos a cero Y por ahora No hay reacción del rival El equipo está muy sólido ahora Manejando a su antojo El ritmo del partido Se la saca de encima La juega larga A ver si llega Corta justo y despeja Barcelona Barcelona busca otra victoria Después de un partido Que le costó Y mucho Van a tener que hacer algo más Para volver a lograr una victoria No Le dio muy fuerte ese balón Tira un pase largo Siempre está bien ubicado Para recibir A ver si la aguanta Criezmann Maneja el balón Adelanta bien el balón Es un pase que rompe la defensa Coutinho Así le está marcando la infracción Tiene el objetivo principal Casi asegurado Es probable que Que ya no quiera arriesgar más La tira hacia adelante Muy flojo el pase Se empiezan a escuchar Los murmullos de la gente La saca fuerte hacia arriba Recupera la pelota Saca el remate Brillante el arquero Espectacular Qué instinto Qué ubicación Qué calidad para atajar ¡Apa! Justito se iba para el gol Gran intercepción Se la saca de encima Qué bien cortó Se pasa salvando su equipo Yuri La tira lejos de su campo Ahí va Ahí va Puede tirar Gol, 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 gol ¡Gol! Ahí está El autor del gol Impresionante La forma en que terminó empujando la pelota Aprovechando ese error Perfecto lo que hizo Siguió atento a la jugada Y madrugó a todos Muchas gracias Gracias Gracias. El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. Solo hay un gol de diferencia. Están muy cerca de empatar el partido. ¿Podrán lograrlo? Dembélé la juega en largo. Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos. Pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amarguen el partido. Dispara el arco. Gol, 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 gol. Sí, gol. Gol. Golazo. Ahora sí, puede estar definido el partido con este gol. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha. Sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Va por el tercero marcando este segundo gol en lo que va del partido. Gol. 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 Se vuelve a poner en juego el balón con una diferencia de dos goles en el marcador. Gol. La tira larga cerca del área. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. La juega bien hacia adelante. Asegura hacia atrás. Y vuelve a empezar. Abre la defensa con un paso entre líneas. Ojo que la defensa está mal parada. Messi. Messi la pone por abajo. La saca fuerte hacia arriba. Miro el reloj y marca, amigos del fútbol. Esto se termina. Cuenta regresiva. Se va terminando el partido. Bilbao se está quedando sin tiempo para evitar lo que sería la primera derrota de esta temporada. Lucha por no perderla. Griezmann. Dembele que la controla. Pasó muy bien. Muy bien jugada esa pelota. Se la saca de encima. A ver qué dice el cartel luminoso. ¿Tres? Sí, señor. Tres. Tres minutos de descuento. Intenta un pase al vacío. ¡Messi! Se tira con todo a correr. Tira un pase largo hacia adelante. ¡Messi! De contragolpe. La juega profunda. Señoras, señores. Amigos del fútbol. El árbitro marca el final del partido. Esta historia se ha terminado. Los hinchas están agradecidos. El equipo se brindó. Jugó un fútbol de alto vuelo. Los hinchas se van gritando como yo. ¡Pero que viva el fútbol! ¡Messi! Gracias por ver el video.